Hola, bienvenidos al review de la cocina Milan Zafiro de 4 quemadores. Esta cocina en su nueva línea trae grandes sorpresas. Quédate en este video porque Gran Hogar te cuenta todo de ella. Podemos empezar con su tapa de vidrio templado acompañado de dos bisagras que nos permitirán abrir y cerrar sin ningún problema. Sus parrillas de hierro fundido soportan hasta 70 kilos de peso por cada parrilla y su durabilidad es mucho mayor a una normal. Retiremos las parrillas para poder apreciar un tablero del 10% más amplio con respecto a su línea anterior. Ahora veamos sus cuatro quemadores. Cada uno de ellos son sellados para evitar que algún alimento derramado ingrese por ese espacio, lo que ayuda a que su salida de gas no sea obstruida y no exista inconveniente alguno. Esta cocina tiene un quemador ultra fast, un quemador rápido, dos quemadores semi rápidos y cada uno de ellos fueron elaborados con tecnología Zabaf. En el apartado de su tablero podemos encontrar sus respectivas perillas para hornillas, para horno y sus dos botones, uno para encendido eléctrico y otro para la luz del horno. También en este modelo podemos contar con un sistema corta gas. Quiere decir que si encendemos el gas y no sale fuego, automáticamente este se corta para evitar graves accidentes. Ahora veamos el apartado de su horno. Cuenta con una puerta con agarradera cómoda y amplia. Su doble vidrio templado es seguro y resistente a altas temperaturas. Su perilla nos dice que alcanza hasta 250 grados centígrados. Por dentro podemos observar la luz para tener una mejor visibilidad. También cuenta con grill. Este nos permitirá dorar o gratinar lo que estemos horneando. Recordemos que en estas cocinas no se puede usar el horno y el grill al mismo tiempo. También podemos ver que cuenta con una parrilla cromada. Y en este espacio, cuando retiramos esta bandeja, podemos ver su quemador de suelo Cas Futura. Su revestimiento es really clean, para una eficiente limpieza. Las medidas de esta cocina son 95 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho, con una profundidad de 64 centímetros y un peso total de 44,23 kilos. Gran Hogar se preocupa por ti y por ello te recomendamos lo siguiente. Si vas a limpiar tu cocina, es muy importante saber que siempre debe estar completamente fría antes de empezar con una limpieza y la aplicación de productos. Si se ha derramado algo líquido al cocinar, como por ejemplo aceite, obtendrás mejores resultados si lo retiras con papel absorbente antes de utilizar el producto específico de limpieza. Es importante que al momento de ubicar nuestra cocina, no bloqueemos la salida de gases por su chimenea o branquias. Esto conseguiremos dejando un espacio de 15 centímetros entre pared y cocina. No coloques tu cocina junto al refrigerador, porque el exceso de calor podría ocasionar que el rendimiento del mismo se disminuya. No uses cable de extensión para conectar tu cocina. Recuerda que si cambias tu cocina de lugar, lo ideal es abrir el horno y sujetarla desde el interior y del soporte posterior del tablero. Cuando uses el horno por primera vez, déjalo encendido por varios minutos para eliminar olores o gases normales que se producen cuando el producto es nuevo. No excedas el límite de peso para las parrillas y horno. Si todo lo que has visto te ha gustado, déjame decirte que Gran Hogar te lo trae más fácil y más rápido. Solo debes visitarnos en www.granhogar.com.es Y listo, solo debes esperar desde la comodidad de tu hogar o visitarnos en tu agencia más cercana. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado, déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas de nuestros sorteos. Hasta una próxima. ¡Suscríbete al canal!